Música Estamos orientando a las comunidades, a las juntas de vecinos, para que activen sus planes de contingencia ante cualquier situación. Autoridades en Santiago informaron que están listas para enfrentar cualquier eventualidad a propósito del inicio de la temporada ciclónica. Ministerio de Educación anuncia llevar a cabo consultas con todos los sectores con miras de obtener sugerencias que contribuyan al cambio en el sistema educativo del país. Con cinco grandes temas estaremos nosotros participando a nivel nacional en esta cumbre. Turismo dice que casi 3 millones de extranjeros visitan República Dominicana en cinco meses. 11% por encima de mayo del 2018, 6% por encima de mayo del 2019 y 44% por encima de mayo del año 2021. En Manzanillo inician trabajos de construcción de planta generadora de energía. Es una planta generadora de electricidad. Son dos turbinas, una que funciona a gas y otra a vapor. Y Rusia advierte a Estados Unidos con un choque directo tras el anuncio del envío de más armas a Ucrania. Horas después de que Joe Biden anunciara que entregaría una pequeña cantidad de HIMARS, misiles de precisión de mayor alcance al ejército ucraniano, bajo la promesa de que no los utilizarían para atacar suelo ruso. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.